¿Qué es el Banco Central Europeo? Los mercados están vigilando de cerca cuáles van a ser los próximos mensajes, pero hay que tener en cuenta que más allá de lo que nos digan oficialmente los banqueros centrales, lo que nos interesa sobre todo es hacer esa lectura entre líneas. Bien, enseguida vamos a abordar, además les mostraremos también un gráfico bastante esclarecedor, cuáles son las perspectivas que maneja el mercado en estos momentos respecto a la Reserva Federal y cuáles son las propias expectativas de la propia Reserva Federal según el dot plot que conocimos en diciembre. En la reunión de hoy, que culmina hoy, comenzaba este martes, no vamos a tener ese gráfico de puntos, tampoco previsiones macro, eso ya va a ser en la próxima reunión, en marzo. Bien, escena geopolítica también muy importante, ¿por qué? Bueno, pues por un lado por la postura que está adoptando Hungría, cada vez más alejada de los aliados occidentales de Ucrania, cada vez más alejada de la Unión Europea, del sentir general de la Unión Europea, cada vez más alejada de la OTAN, cada vez más alejada de Ucrania. Vamos a atender a cuáles son las últimas declaraciones que ha hecho Víctor Orbán, que en pocas palabras le pide a Ucrania que se rinda y que se siente ya a negociar, mientras Zelensky está ahora mismo avanzando también para que se acelere el proceso de anexión a la Unión Europea. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que en estos momentos están sucediendo, en un momento en el que recordemos, venimos de una semana marcada por el envío de carros de combate a Ucrania, marcada por las presiones insistentes de Zelensky, de que se produzca también un envío de cazas y además ahora Ucrania ha dicho que está negociando con los aliados el suministro de misiles de largo alcance. Así que esta es la escena general en la que poco a poco van intercalándose este tipo de mensajes. Segunda clave, también geopolítica, aquí tenemos que mirar a Rusia y Estados Unidos y a una tensión nuclear creciente. El New Start, el tratado que sería como el último gran pilar de armas nucleares fruto de la Guerra Fría, ahora mismo se está tambaleando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está aumentando el nerviosismo? Bien, lo vamos a resumir. Estados Unidos se queja de que Rusia no le da acceso ahora mismo a sus territorios para poder hacer las revisiones nucleares pertinentes. Pero claro, aquí Rusia, en pocas palabras, le dice a Estados Unidos, bueno, hay que tener en cuenta que en el entorno geopolítico que estamos viviendo, pues ahora mismo nosotros no vamos a abrir nuestras fronteras para que entren ustedes y a saber qué es lo que ocurre. Bueno, esto sería el mensaje muy resumido, pero Rusia mantiene su posición de que no está violando el tratado, que su cumplimiento de este tratado es irreprochable y pone más bien el peso de estas tensiones que van en aumento sobre Washington, sobre la Casa Blanca, sobre Joe Biden. Este es el segundo foco, por tanto, que tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. El tercero, ver semanas sobre David y Goliat o sobre Ursula von der Leyen y Estados Unidos, o bueno, sobre la Unión Europea en su conjunto respecto a Estados Unidos y China, dos potencias mundiales que a través de sus subsidios ponen en entredicho la competitividad de las empresas europeas. Y a raíz de esto, ¿qué hace Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea? Pues sale a la palestra anunciando el que es, al menos el objetivo de ese Green Deal, de ese plan Acuerdo Verde, para poder competir frente a los subsidios de estas grandes potencias. En el caso de Estados Unidos, recordemos que ese plan es la ley de reducción de la inflación. Lo que no nos queda muy claro, porque aquí Ursula von der Leyen ha sacado su faceta política, es cómo se va a financiar este plan. No ha quedado del todo claro y enseguida lo veremos, porque vamos a rescatar cuáles han sido las palabras exactas de Ursula von der Leyen cuando se le ha preguntado al respecto. Y además también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la Unión Europea en su conjunto, cada país tiene sus particularidades y no es lo mismo dar rienda suelta a las subvenciones cuando hablamos de las dos mayores economías, como es el caso de Alemania y Francia, a cuando hablamos de otros países que no tienen esa capacidad industrial ni económica. ¿Hasta qué punto ese principio de equidad del que tanto presume la Unión Europea puede verse en estos momentos entredicho? Esa es la clave. Y la cuarta, como decimos, cuarto punto que abordaremos a lo largo de la tarde de hoy, versa, como decimos, sobre la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal, primera decisión de tipos desde 2023, con la mirada puesta en cómo poco a poco va descendiendo la magnitud de subida de tipos y, por supuesto, nos vamos a plantear grandes preguntas cuando empieza la pausa, cuando podemos empezar a esperar ese recorte de tipos de interés. Bien, pues vamos a analizar estas claves y, como decimos, empezamos por la parte geopolítica, en cómo está creciendo, como decimos, ese abismo entre Hungría, por un lado, y Ucrania, la Unión Europea y la OTAN, por otro. Dos bandos cada vez más contrastados, sobre todo después de las declaraciones recientes de Orbán, que en pocas palabras quiere que Ucrania se rinda. Mientras las banderas ucranianas ondean en las capitales europeas y se están cerrando esos últimos flecos para el envío de tanques occidentales, se discute sobre el envío de cazas, el primer ministro húngaro cuestiona abiertamente la viabilidad de Ucrania como Estado soberano. Según Orbán, Rusia ya ha logrado convertir a Ucrania en un desastre ingobernable. La ha llamado la tierra de nadie y, en pocas palabras, la ha comparado con Afganistán y asegura que Putin no perderá, que el tiempo está del lado de Rusia. El enfoque de Orbán se puede interpretar de muchas formas, esto como siempre. Por un lado, como una estrategia política interna para distraer la atención de los problemas económicos de Hungría. Esto por un lado. Pero también se entiende como que Orbán quiere preservar su relación con el Kremlin. De esta forma, como decimos, está creciendo el abismo entre las posturas de los aliados. Hungría va por separado. Mientras la mayor parte de los aliados occidentales apuestan por un mayor apoyo militar a Ucrania, Hungría pone en duda la viabilidad de esa ayuda. ¿Qué sentido tiene? Lo que teme Hungría es que todo este apoyo esté cayendo en saco roto. Y recordemos que ahora Ucrania ha dicho que está negociando con los aliados el suministro de misiles de largo alcance. Insisten que Ucrania debería dejar de luchar y tendría que sentarse a hablar. Y así lo decía Orbán la semana pasada. Lo que decía, y cito textualmente, es que se exige, Hungría exige, que se haga todo lo posible para congelar la línea del frente, que haya un cese al fuego y que comiencen las negociaciones. Mientras tanto Zelensky ha anunciado cambios legales en el país que cambiarán la realidad social, legal y política. Reformas encaminadas, según dice, a una mayor efectividad y transparencia de la administración para acelerar el ingreso en la Unión Europea. En su último mensaje Zelensky se ha centrado sobre todo en la que va a ser la próxima cumbre con la Unión Europea, va a ser a finales de esta semana. El viernes se celebra en Kiev, así que parte de las miradas geopolíticas se van a centrar en esa cumbre en apenas dos días. Dice Zelensky que esta va a ser una semana de integración europea. Y además también informaba de una reunión del equipo internacional de su gobierno para preparar las posiciones de Ucrania de cara a las negociaciones con los representantes de la Unión Europea. Muy importante también, insistía Zelensky, en que en estos momentos se están preparando nuevas reformas en Ucrania que van a cambiar la realidad social, legal y política de muchas formas. Dice Zelensky que va a ser más humana, más transparente y más eficiente y que esperan decisiones de los socios de la Unión Europea. Que estén en línea con el nivel de cooperación alcanzado entre las instituciones y la Unión Europea y también con los progresos que prevé hacer Ucrania que son obvios, dice, pese a la guerra. Esta es portando una de las escenas que tenemos poniendo el foco sobre la postura de Hungría poniendo el foco también sobre la postura de Ucrania respecto a los avances que quiere hacer para acceder a la Unión Europea. Pero hay otro foco, como decimos, en esta guerra entre Ucrania y Rusia paralelamente se teje una tensión que no es nada silenciosa entre Rusia y Estados Unidos. Y en medio de esta retórica, de esta dialéctica bélica lo que vemos es que vuelve a salir a escena una y otra vez el debate nuclear. Y nos preguntamos si se está tambaleando de alguna forma ese pilar de armas nucleares fruto de la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Así que tenemos este nuevo componente de tensión. La administración Biden acusa directamente a Putin de violar el tratado nuclear New START, el último gran pilar de control de armas nucleares posterior a la guerra fría. Es un acuerdo que limita las armas nucleares intercontinentales que tienen desplegadas ambas partes y Rusia en estos momentos le ha negado a Estados Unidos el acceso para inspeccionar su territorio. Según Estados Unidos, esto no le permite ejercer algunos de los derechos que se incluyen en el tratado. Y además, dice Estados Unidos, que esto amenaza la viabilidad del control de armas nucleares. Rusia ha respondido, rechaza las acusaciones de Estados Unidos y dice que su cumplimiento del tratado es irreprochable, pero que el control de armas no se puede aislar de la realidad geopolítica y que sería inapropiado en estos momentos invitar a Estados Unidos a hacer inspecciones en sus instalaciones. Bueno, hasta aquí también es comprensible. Es más, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, acusa directamente a la administración Biden de excluir armas propias del sistema de supervisión que prevé el tratado. Dice que sobre la conciencia de Washington pesa la retirada ilegítima de más de un centenar de armas estratégicas del sistema de supervisión del tratado. Así que esta es la postura de uno y de otro. El Kremlin insiste en que a pesar de lo mala que es la situación actual, considera que es muy importante este tratado. Dice que Rusia sigue comprometida con sus objetivos y que es una herramienta muy útil para mantener la estabilidad estratégica y garantizar la predictibilidad en las relaciones entre las grandes potencias nucleares. Insiste en que el repunte de tensiones sobre el Neustadt recae totalmente sobre Estados Unidos. Que la situación actual respecto al tratado es consecuencia de la guerra híbrida lanzada por Occidente contra Rusia. Y que en esas circunstancias Rusia considera injustificado, inadecuado e inapropiado, las tres IES, invitar al ejército estadounidense a realizar visitas en instalaciones estratégicas rusas. Así que esto es lo que está diciendo Rusia, que Washington se niega a ver las causas del problema y que está echando balones fuera y culpando a otros. ¿Y qué ocurre entre Estados Unidos y Europa? Después de conocer los detalles de la ley de reducción de inflación a finales del año pasado, en Europa comenzaron a llevarse las manos a la cabeza por de qué forma estas subvenciones estadounidenses iban a mermar la competitividad de sus empresas. Bien, hemos estado siguiendo el debate encarecidamente en los últimos meses. Muchas son las propuestas que han hecho los distintos países europeos, en especial por ejemplo Francia, que ya a finales de 2022 tenía una cena de Estado con Joe Biden y hablaban de estos aspectos, de cómo acercar posturas para solventar este problema que suponía para el viejo continente las subvenciones estadounidenses. Y Macron lo que pedía en un momento inicial era que Europa respondiese de la misma forma, respondiese también con su propia ley de reducción de la inflación. Bien, de lo que se está hablando en estos momentos o como se le está llamando a este plan es de un Green Deal, de un acuerdo verde. ¿Hasta qué punto estamos intentando revivir el David y Goliat, Europa y Goliat? Por Goliat entenderíamos Estados Unidos y atención, China, también con sus subvenciones. La Unión Europea ha presentado un plan de industria verde para contrarrestar los subsidios de estas dos grandes potencias mundiales, las mayores. Y sí, aquí como decimos tenemos este famoso plan para competir frente a la Ley de Reducción de Inflación de Estados Unidos de casi 370.000 millones de dólares. Hoy ha hablado de Wonder Legend, enseguida la escuchamos, dice que estos subsidios están desnivelando el campo de juego y que hay que revisar las reglas de ayuda estatal para permitir que los países ofrezcan un apoyo más específico para las industrias verdes. La presidenta de la Comisión ha anunciado una flexibilización de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, una reutilización de los fondos existentes, una aprobación más rápida de proyectos ecológicos y también iniciativas para impulsar las habilidades y sellar acuerdos comerciales para asegurar el suministro de materias primas críticas. Wonder Legend asegura que Europa es competitiva, pero que en estos momentos lo que hay que hacer es tener un campo de juego global. ¿Qué ocurre? Pues que a los gobiernos europeos no les convence mucho este plan a priori para salvar a las industrias de una posible ruina. Un elemento del plan, como decimos, es aflojar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los gobiernos o la Unión Europea a nivel central pueden inyectar en forma de subsidios conocidos como ayuda estatal para apuntalar a las empresas en dificultades. Hasta aquí todo bien, la teoría bien, pero esto entraña un riesgo que la propia von der Leyen ha admitido que no todos los países podrán ofrecer subvenciones en la misma medida que Alemania o Francia. Y este es uno de los principales riesgos, que si se levantan los límites de los subsidios, las economías más ricas de la Unión Europea, como es el caso de los citadas Alemania y Francia, tendrán libertad absoluta para superar a los pececillos más pequeños del bloque. Lo ven, ¿no? Algo que arruinaría el principio de equidad que sustenta el mercado único europeo. Es decir, que este plan, en pocas palabras, entraña el riesgo de fragmentar el mercado único. Algunos diplomáticos europeos se han pronunciado, muchos insisten en que la llamada igualdad de condiciones de la economía europea pende de un hilo, sobre todo después de que se aprobasen billones de euros en subsidios estatales para la pandemia y para contrarrestar el impacto inicial de la invasión de Rusia. Bueno, de la guerra en Ucrania, lo que Occidente indica que es la invasión de Rusia a Ucrania. La comisión recomienda redirigir los fondos existentes hacia una serie de nuevos puntos de referencia de Net Zero, cero neto para 2030, ofreciendo exenciones fiscales para inversiones en tecnología limpia. En verano esperamos conocer ya un fondo de soberanía europea. Ursula von der Leyen ha hablado hoy, ya conocíamos cuál era la postura de Charles Michel, él había propuesto la idea de establecer un fondo financiado por préstamos conjuntos de la Unión Europea que permitiese a los países subvencionar la industria en igualdad de condiciones. A von der Leyen se le ha preguntado cómo se va a financiar este plan, el Green Deal y lo van a ver ustedes. Enseguida nosotros lo recogemos y le traducimos, pero ya les avanzamos que Ursula von der Leyen no ha respondido a la pregunta. Es básicamente tener un edge europeu en las críticas y emergentes tecnologías. Entonces, incluyendo mentalmente temas como microelectronica o la computación o la artificial inteligencia pero también biotecnología y, por supuesto, la tecnología net zero. Necesitamos para este un proyecto comunico europeano que es de crucial importancia para ser un juego relevante un jugador comunico europeano y, por supuesto, se encaja bien que tengamos la revisión de la MFF pero, por supuesto, tenemos que hablar con los Estados Unidos sobre otras tecnologías para mí es importante que definiéramos ahora, también con nuestras necesidades qué exactamente es lo que estamos mirando qué necesidades y qué son los tópicos en el Fundación Sovereignity el principio creo que es claro y que entonces vamos a las técnicas de financiación Para este proyecto europeo decía Ursula von der Leyen para ser un jugador global relevante necesitamos una financiación común bien esto decía en una primera parte de la respuesta pero insistía después en que hay que hablar con los Estados miembros sobre otras técnicas de financiación nosotros se lo resumimos no han hablado todavía del tema porque ella ha dicho tenemos que ver cuáles son las necesidades los asuntos centrales para este Fondo Soberano los principios de este plan del Green Deal creo que están claros y una vez tengamos todo es decir una vez hayamos debatido cuáles van a ser los topics cuáles van a ser las grandes necesidades después iríamos procederíamos a hablar sobre las técnicas de financiación esta ha sido la respuesta en resumen claro el periodista y todos los periodistas allí presenten probablemente se hayan sentido decepcionados porque la respuesta ha sido muy pobre como decimos ha sido una rueda de prensa muy política muy enfocada a regalar los oídos muy enfocada a insistir en la necesidad de mejorar la competitividad del viejo continente mejorar toda la capacidad del bloque en su conjunto poder sacar músculo ante las subvenciones de otros gigantes como es el caso de Estados Unidos de China reforzar la industria hablaba sobre todo de algunos componentes de la tecnología la parte digital la industria digital en la que siguen pujando pero no ha entrado en detalles es decir seguimos con un enorme interrogante al respecto que nos hace plantearnos también hasta qué punto estos objetivos que se están planteando van a poder acometerse van a poder llegar de una forma práctica y sobre todo que eso que va a ocurrir en el sentido de esa equidad que se está poniendo entre dicho teniendo en cuenta que no es la misma situación de la que van a partir Alemania y Francia evidentemente se relajan muchos de los requisitos si pueden dar esa viabilidad esa rienda suelta a las subvenciones respecto a otras economías bastante más pequeñas el pez grande puede comerse al pequeño según la Comisión Europea bueno la Comisión propone como decimos flexibilizar esas normas sobre ayudas estatales para inversiones energías renovables industrias de descarbonización de forma temporal hasta finales de 2025 y el objetivo como insistimos según Europa es mantener la competitividad del bloque frente a lo que serían dos amenazas los subsidios de Estados Unidos y de China por un lado y las elevadas facturas energéticas por otro esto no acaba aquí porque la semana que viene los líderes de la Unión Europea van a analizar sus opciones va a ser en una cumbre los días 9 y 10 de febrero así que estamos ya casi casi allí y Von der Leyen planea continuar con propuestas de política industrial más detalladas en marzo seguidas además de la ley de industria Net Zero que canalizaría las inversiones hacia los sitios de producción de tecnología verde como parte de nuevos puntos de referencia para las industrias respetuosas con el clima ha dicho que trabajará a largo plazo en un fondo de soberanía europea estamos a la espera y a la expectativa también de conocer más detalles bien esto por un lado punto final Reserva Federal esta tarde que por cierto yo les recuerdo que vamos a tener aquí un especial en negocios televisión de la mano de José Antonio Bidner y por supuesto también los mejores expertos para ir comentando el minuto a minuto del discurso de Powell pero vamos a empezar bastante antes del discurso de Powell en torno a las 7 de la tarde 7 y media perdón de la tarde aproximadamente desde negocios televisión ya vamos a empezar a calentar motores a nuestras 8 de la tarde hora central europea hora española vamos a conocer ya la decisión de tipos de interés y a las 8 y media Powell ofrecerá ese esperado discurso así que semana importante para los bancos centrales como decimos hoy las miradas sobre la FED y después del dato de nóminas de la encuesta de P 106.000 nóminas creadas recordemos se esperaban en torno a 180 190.000 va a ser un dato también relevante que van a tener en cuenta en la reunión que culmina hoy y el mercado lo que descuenta es que la FED ralentice el ritmo de subidas de tipos a 25 puntos básicos y esperamos que Powell aproveche la rueda de prensa posterior a la decisión para insistir en la cuestión de siempre que la lucha contra la inflación todavía no ha terminado no habrá en este caso gráfico de puntos el llamado dot plot en esta reunión tampoco va a haber proyecciones macroeconómicas así que vamos a tener la decisión de política monetaria pura y dura pero bueno en un marco de cuál es más o menos el ambiente que está dibujando en estos momentos la Reserva Federal así que lo que se espera a priori es que los cambios en el discurso de Powell sean más bien moderados aunque el presidente de la FED posiblemente mantenga una línea dura en sus palabras y atención vamos a ver un gráfico vamos a ponerlo también en pantalla completa para poder desgranar algunas de las claves porque es un gráfico bastante interesante bien en la línea rosa tenemos por un lado cuál es la expectativa de la Reserva Federal y si ven ustedes la curva o la línea verde esas son las dos que nos interesan vale la verde y la rosa en la verde tenemos cuál es el consenso del mercado bien presten mucha atención porque esta es este es el gap entre las previsiones el hueco entre las previsiones expectativas del mercado y las de la Reserva Federal si se fijan primero en la línea rosa lo que estamos viendo es que la FED pretende llevar el tipo terminal es decir pretende llevar este ciclo de subidas de tipos hasta aproximadamente el 5% en torno un poquito más allá 5,1 5,25% es más o menos lo que estamos viendo en el gráfico esto ocurriría a lo largo de este año pero el pico comienza a descender en 2024 ¿qué significa esto? que en un principio no se espera que la FED recorte tipos son sus propias expectativas al menos hasta 2024 es decir que una vez llegue al tipo terminal mantendría los tipos en ese nivel durante 2023 y comenzaría el recorte ya al año que viene fijémonos ahora en la línea verde porque el mercado se dibuja bastante más optimista y lo que espera es que los tipos si se fijan bien llegue al 5% lleguen justo al 5% o ni siquiera eso si se fijan la FED va más allá del 5% pero el mercado se queda más abajo y que el recorte comienza este mismo año si ven el descenso en el consenso del mercado empieza antes respecto a la Reserva Federal respecto a las expectativas de la Reserva Federal es decir que el mercado es más optimista el mercado espera que el recorte de tipos por parte de la FED comience este 2023 que la FED según el mercado no va a esperar al año que viene así que muy importante tener en cuenta este gap este hueco entre ambas proyecciones porque si el mercado la FED tuvieran que cambiar su postura hablaríamos de un repricing es decir si finalmente la FED se mantiene en línea con sus expectativas el mercado no va a tener no le va a quedar otra que alinearse que ir reemplazando el movimiento esperado que estamos viendo en este gráfico ahí estaríamos por tanto hablando de un repricing si el mercado tiene que hacer ese repricing acercándose a la Reserva Federal esto que supondría bueno podríamos traducirlo como caídas en la renta variable porque por tanto el mercado que está siendo más optimista tendría que acercarse a la expectativa de la Reserva Federal que a priori es más negativa para los mercados así que podría suponer una caída en la renta variable una subida por tanto también en los rendimientos de los bonos y una subida también en el dólar además hay que tener en cuenta que estamos viendo muchos indicadores adelantados ya bastante mal por ejemplo vimos el ley en contracción bueno grandes indicadores macro en general los PMIs también están en contracción la producción industrial y hoy recordemos ese dato de creación de empleo en el sector privado que se desploma en el mes de enero sobre todo el informe de empleo cita problemas climáticos de este último mes 106.000 nóminas creadas por debajo de las 190.000 esperadas y muy por debajo también del dato anterior de 253.000 dato en este caso fue revisado a la alza esos 253.000 bien las nóminas no agrícolas se han quedado muy por debajo de las expectativas la pregunta clave como señala de hecho Goldman Sachs es lo que el Comité de Mercado Abierto señale hoy sobre nuevas subidas a lo largo de este año como decimos esos 25 puntos básicos ya están puestos en precio por parte del mercado y lo que le importa a la bolsa es en resumidas cuentas dos puntos si por un lado esta será la última subida de tipos y por otro lado cuánto tiempo mantendrá la FEF los tipos en ese punto terminal antes de empezar a recortarlos en pocas palabras las principales firmas de análisis en este caso Goldman Sachs insisten en que la FEF se acerca a un punto de inflexión crítico y aunque termine con 25 puntos básicos en el día de hoy o con otros 25 puntos básicos el 22 de marzo insisten en que el final de este ciclo de subidas está ya a la vista pero lo que realmente importa es cuánto tiempo van a mantener ese nivel que desde Goldman Sachs dicen que va a ser mucho más largo el periodo de lo que la mayoría esperan en estos momentos es uno de los análisis que hacía John Flott desde Goldman Sachs muy interesante y que por supuesto vamos a seguir vigilando y analizando hoy por cierto tenemos bastante referencias macroeconómicas y aquí en Rolines Docs vamos a seguir con mucho más análisis y mientras tanto nosotros tenemos que mirar también a cuál es la escena de los mercados queda muy poquito ya para que Wall Street abra sus puertas apenas un minuto como decimos arrancamos ya Rolling Stocks Rolling Stocks